Vamos con los trascendidos de la prensa nacional y Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa. Buenos días Jaime y Auditorio. Bajo reserva del Universal. ¿Quién le dice no a AMLO? Esta semana se espera que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, publique su resolutivo en impacto ambiental de la refinería Dos Bocas. Nos comentan que esta obra podría tener el mismo resultado que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. El visto bueno de la autoridad ambiental, pese al alto riesgo de inundación, la biodiversidad que habita en esa zona, la tala de 131 hectáreas de selva para la construcción de esta obra, así como el desplazamiento de 119 especies animales que generará este proyecto. ¿Podrá la ASEA Organismo Descentralizado de la Semarnat decirle no al presidente Andrés Manuel López Obrador? Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Hoy será el trámite, perdón, la elección de Alejandro Alito Moreno como nuevo dirigente nacional del PRI. Se espera que en las 6.150 casillas haya suficientes dosis de valeriana para que los PRIistas calmen sus ganas de robarse las urnas. Hay quienes creen que el ex partidazo tiene que cambiar hasta de nombre. Algunas propuestas son PMM, Partido Morenista de México, PSCP, Partido Siempre Caemos Parados, PRI-MOR, Primero Morenos que Muertos, y algunos más, a tono con los comicios de este domingo, sugieren que se llame DINO, Democracia Interna No. Trascendió de milenio. Que en la Conducef no descartan que el problema registrado ayer por el proveedor contratado por los bancos para gestionar los pagos con tarjeta tiene que ver más con el mal uso de ese sistema que con un problema técnico de la empresa que lo maneja, ubicada entre las más importantes a escala mundial. Hace meses, cuando el sistema de pagos electrónicos interbancarios del Banxico registró fallas, la primera explicación oficial apuntó a un problema técnico, aunque luego se supo que fue hackeo. En el caso del colapso de ayer, en casi todo el país, además del enojo de los tarjetavientes que no pudieron hacer compras o pagar cuentas o facturas, falta saber a cuánto ascienden las pérdidas del comercio organizado, que deben contarse por miles de millones de pesos. La Hacienda Política